Mi Nación Se presenta con una coreografía integral Un artista integral Luli Love I said that I'd never fall again Within myself I was wrong My searching ain't over Over You know that I see your world inside us And I see standing by your side In the land of gold and shining When you're somewhere Oh, yeah In the land of gold and shining When you're somewhere In the land of gold and shining In the land of gold and shining I see your world inside us Luli, Luli Luli, Luli Ahí está Luli Luli, Luli Sigue en actitud Una impresionante interpretación Linda canción, ¿eh? ¿Usted la eligió? ¿Usted la eligió? ¿Usted la eligió? ¿Usted la eligió?